La escasez de biológicos generó inconformismo entre quienes hoy asistieron a los centros de vacunación de Medellín. La preocupación principal la tienen quienes están pendientes de segundas dosis de Sinovac y Moderna. Tenemos solamente fallas para personas de 15 a los 10 años. Cientos de ciudadanos que asistieron hoy a los puntos masivos a vacunarse tuvieron que devolverse. Los últimos biológicos fueron gastados en la población de 15 a 19 años. Los demás tendrán que esperar. Vengo buscando la primera dosis, tengo 20 años. Me dijeron que no había. No, que no hay. La primera vez que la no hay, entonces ni modo. La preocupación fue mayor en la población pendiente por segunda dosis. Algunos recorrieron el Valle de Aburra intentando conseguir alguna dosis de Sinovac o Moderna. Y ahora fui y está cerrado y la tenía para el 27. Y entonces me dijeron que aquí en el Parque Norte la estaban colocando. Y vine y perdí la avenida porque no la había para mí. Pero me dicen que haya Niquía. De Niquía que venga acá, aquí al Parque Norte. En el Parque Norte me dijeron que fuera a Santa Cruz, que de pronto en Santa Cruz lo había. Que fuera a Buenos Aires. Fui a Buenos Aires tampoco. Entonces acabé de venir acá también y me dijeron que no. Actualmente el tiempo de intervalo de vacunas como la de Moderna puede ser de hasta 12 semanas. Pfizer 21 días, AstraZeneca y Sinovac 3 meses.